Está grabado que si querían que me mandaban a buscar preso hasta mañana, o sea, hasta que pasara la actividad de hoy. Porque al parecer han habido rumores de mí como que yo uso droga, como si hayan habido de otras personas que privan en serio. Al parecer yo soy un ladrón, como muchos de ellos, que lo que a mí es robándose hasta lo que no le corresponde. Al parecer yo soy un delincuente que he venido a hacer daño a esa iglesia, a abanderme. Entonces yo le mando un saludito muy especial a esa persona y que si yo le he faltado a la ley, que me mande a buscar. Ahora, ahora ya llevamos dos personas detenidas siendo inocentes. Lo acusaron a nuestro amigo Jonathan, lo acusaron de terrorismo. De terrorismo. Y ahora tenemos a Juan, una persona que tiene quizás hasta problemas mentales, que yo creo que de norte pudiera ser demandado por eso, por meter preso a una persona con problemas mentales. Una persona que lo que anda es bebiéndose sus tragos. Yo no estoy de acuerdo con lo que beben ron, pero también respeto a que se lo quiera beber, porque cada quien es libre para hacer lo que entienda. ¿Estamos claros en eso? Entonces, vienen y lo agarran preso por el audio que pusimos ahorita y más adelante lo vamos a poner.